Bien, Mantarraya, ¿estás listo para tu primer día en la Escuela de la Bondad? Pat, saca tu billetera, bien. Bondad, lección uno. ¿Ves que a alguien se le cae su billetera? Patricio, déjala caer. Ahora, ¿qué haría usted? Disculpe, señor, pero creo que se le cayó su billetera. No me parece familiar. ¿Qué? Yo acabo de ver que se le cayó. Tenga. No es mía. Es suya. Estoy tratando, estoy tratando de ser una buena persona y devolvérsela. ¿Devolverle qué? ¿A quién? ¿No es usted Patricio Estrella? Sí. Y esta es su identificación. Sí. Allí está identificación en esta billetera. Y si ese es el caso, esta debe ser su billetera. Eso tiene sentido para mí. Entonces, tómela. No es mi billetera. ¡Oh! ¡Tú, grandísimo idiota! ¡Tómala! ¡Te arrancaré los brazos! Oh, incorrecto. Las buenas personas no le arrancan los brazos a otras personas. ¡Ja, ja, ja! ¡Detente! ¡Bien! Bondad, lección dos. Usted ve que alguien está en apuros con un paquete pesado. ¿Qué hace usted? ¡Hola, amigo! Noté que tiene problemas con ese paquete. Le gustaría que lo ayudara con... ¡Ay! Lo siento, comencemos de nuevo. No te he detenido. Debemos comenzar otra vez. ¡Me gustó! Cosa rosada con dedos de mantequilla. De todos modos, ¿qué llevas en esa caja? Mis billeteras. ¡Amo! ¡Hazle cosquillas! ¿Qué hace cosquillas? Pero, pero, no vale. ¡Suscríbete al canal!